El ángel vino de los cielos y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró Virgen, Madre, Señora nuestra recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación 24 de mayo hermanos bienvenidos a esta Eucaristía Hoy es la fiesta de la ascensión es decir Jesús sube a los cielos Y qué bendición poder celebrar con ustedes esta Eucaristía en esta solemnidad Además hoy 24 de mayo estamos celebrando la fiesta de la Virgen María Auxiliadora Y poner en el altar estas intenciones hermanos es darle gracias a Dios Que tenemos un día con doble celebración el Señor que sube a los cielos Y esta mamá que de los cielos baja a cuidarnos y auxiliarnos a usted y a mí Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias Precisamente en esta tarde por la consagración a la Santísima Virgen María De la familia Suez Kun Millán, familia Salguero Marmolejo, Marisol Ibáñez, Yadira Millán Y en acción de gracias bueno ahí está por el cumpleaños mío Hoy 24 de mayo que también pone la intención Lorena que Dios te bendiga para ti esta Eucaristía en acción de gracias Que hacemos esta consagración y renovamos esta consagración a la mamá del cielo Ella que nos protege y nos auxilia a todas sus familias, a todas las personas que hoy hemos puesto en el altar Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Hoy la fiesta de la ascensión del Señor Qué bueno hacer un acto penitencial y reconocer que también nos equivocamos Que también cometemos nuestros errores, que también somos capaces de decir cosas, de lastimar a personas O simplemente aquello que pensamos y que no somos capaces ni siquiera de decir Pero sabemos que ensucia nuestro corazón En un momento de silencio ponemos esas intenciones y pedímosle al Señor que perdone nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, amén Oremos Dios Omnipotente Concédenos exultar con santa alegría Y regocijarnos con piadosa acción de gracias Porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, es nuestra victoria Y porque donde nos ha precedido la gloria En gloria nuestra cabeza Ha sido llamado su cuerpo en la esperanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando Hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles Que había escogido movido por el Espíritu Santo Y descendió al cielo, y ascendió al cielo Se les presentó después de su pasión Dándole numerosas pruebas de que estaba vivo Y apareciéndose durante 40 días Les habló del reino de Dios Una vez que comían juntos Les recomendó No se alejen de Jerusalén Aguarden a que se culpa la promesa de mi padre De la que yo les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días Ustedes serán bautizados con Espíritu Santo Ellos lo rodearon preguntándole Señor, es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel Jesús contestó No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas Que el Padre ha establecido con su autoridad Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Recibirán fuerzas para ser mis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaría Y hasta los confines del mundo Dicho esto, lo vieron levantarse Hasta que una nube se los quitó de la vista Mientras miraban fijos al cielo Viéndolos irse Se les presentaron dos hombres vestidos de blanco Que les dijeron Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús Que los ha dejado para subir al cielo Volverá como lo han visto marcharse Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo contestamos todos Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Pueblos todos batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor de los pueblos Te celebre Que los pueblos se alaben Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Los once discípulos se fueron a Galilea Al monte que Jesús les había indicado Al verlo Ellos se postraron Algunos dudaron Acercándose a ellos Les dijo Se me ha dado pleno poder En el cielo y en la tierra Vayan y hagan discípulos De todos los pueblos Bautizándolos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñarles a guardar Todo lo que yo les he mandado Y sepan Que yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que bendición estar con ustedes Hermanos En esta tarde ya De este domingo Donde estamos celebrando juntos Hermanos La solemnidad de la ascensión Del Señor Es decir El Señor que sube a los cielos A mí me encanta entender eso Porque en los seres humanos En usted y en mí Hay momentos de la vida Donde la vida Nos da golpes muy bajos La realidad de la existencia Y uno lo dejan tirado En el camino de la vida Tirado literalmente Porque fracasó en algún proyecto Porque en algún proyecto de amor Se lastimó Porque económicamente Las cosas no dan más Estar tirado O estar postrado En el camino de la vida Es pensar usted y yo Que de ahí no nos vamos a levantar más Es más Uno intenta levantarse Y tenga la seguridad Que por más que lo intente levantarse Uno sigue estando ahí En lo más profundo de la vida Y es ahí cuando celebramos La ascensión del Señor Es que el Señor nos recuerda Que el único que es capaz De levantarnos A usted y a mí Literalmente levantarnos Levantarnos del camino de la vida Y restaurar nuestra condición de hijos Es Él No hay más Es decir Él es capaz Si lo dejamos actuar en nosotros Y lo reconocemos en este domingo Que no existe otra manera De levantarnos De lo que nos ha dejado tirado En el camino de la vida Y demás Al lado del camino de la vida Que es el lugar Donde están los que Seguimos viviendo Pero sobreviviendo O no tenemos esperanzas En la vida Es cuando sentimos Que Él es el que asciende Es decir El que lo levanta a uno Lo levanta a uno En este camino de fe Pero cuando Dios Lo levanta a uno Nos pone un gran Una gran intercesora Que es la Santísima Virgen María Para que no nos volvamos A caer allá Y más cuando Hoy estamos celebrando 24 de mayo La fiesta de María Auxiliadora Él nos regala A través de la vocación De la Virgen En María Auxiliadora La posibilidad De pegarnos a ella Abrazarnos a ella Para que cuando sigamos Caminando en el camino De la vida Nada ni nadie Nos vuelva a tirar allí Al lado del camino De la existencia Por eso estamos celebrando El papá que nos levanta A Jesús que nos levanta Del suelo Así Taque Y la mamá que nos abraza Y nos lleva Para que no nos vamos A caernos Para todos los que Se han preparado Durante estos días Para hacer la consagración A la Santísima Virgen María Consagrarse a ella Es pedirle a ella Y escúchenme Que vamos nosotros Teniendo las mismas Virtudes de ella Que lentamente Nosotros vayamos teniendo La humildad que tuvo ella La transparencia Que tuvo ella Las ganas de salir Adelante que tuvo ella La fortaleza Que tuvo ella La fe que tiene ella Y poder nosotros Lentamente ir configurando Nuestro corazón Al corazón De la Santísima Virgen María Por eso Cuando hoy estamos Celebrando La fiesta también De María Auxiliadora Y ustedes como familia Han querido consagrarse A ella Lo único que le estamos Diciendo es Mamá Enséñanos A que nuestro corazón Se vaya apareciendo Un poquito Al corazón De ella Y que podamos vivir Nuestra vida Personal Y nuestra vida Cristiana Con los valores Que ella nos va enseñando Para que eso Se vaya notando En el día Al día De la vida Papá nos asciende Jesús nos asciende Y la mamá Nos abraza Para que no Lo vamos a caer Que el Señor Los bendiga Y gracias Por esta Consagración Que estamos haciendo En honor de ella Ponemos Renovamos nuestra fe Hermanos Y decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí a venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y en el altar Ponemos las intenciones Y necesidades De todos ustedes Los que en esta tarde Nos estamos consagrando Y renovando Nuestro compromiso De fe con el Señor Todo eso Señor Te lo pedimos A ti que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Madre mía del cielo Si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Que hay en mi corazón Que hay en ti Mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Oremos para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De mis manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Este sacrificio Señor Y te pedimos Que este santo intercambio Nos concedas Elevarnos a los bienes celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Quien después De su resurrección Se apareció visiblemente A todos sus discípulos Y ante sus ojos Subió al cielo Para hacernos partícipes De su divinidad Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comer Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Ante la presencia De él Recibimos La consagración De la Santísima Virgen María De la familia Su escumillán Familia Salguero Marmolejo Marisol Ibáñez Y Yadira Millán Y que lentamente Hoy en la fiesta De la ascensión Y también En la fiesta Que celebramos En la vocación De María auxiliadora De la Santísima Virgen María Lentamente Usted y yo Tengamos los mismos Compromisos Y las mismas virtudes Que ella nos vaya Enseñando a vivir Él está aquí Y sea cual sea Sea como sea De difícil la vida Hay alguien Que nos pone su mano Y esa mano Es la de Dios Para que nos levantemos Esa es la fiesta Que celebramos En este domingo Día del Señor Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Que nos la paz El Padre del Señor El Padre del Señor Este siempre con nosotros Para todos ustedes Lorena Y toda tu familia Para el Padre Jorge Iván La paz Que el Señor Los bendiga Este Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias 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 Amén. Mi plegaria es un grito en la noche, madre mírame en la noche de mi juventud, madre sálvame, mil peligrosas echan mi vida, madre lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en la sombra no encuentro el camino, madre llévame, que a tu lado feliz cantaré. Madre, tu eres la madre, madre de la juventud. Madre, tu eres la madre, madre de la juventud. Madre, tu eres la madre, madre de la juventud. Madre, tu eres la madre, madre llévame, que a tu lado feliz cantaré. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros y su bendición y feliz tarde. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Padre Jorge, muchas gracias, que Dios los bendiga. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Padre Alejo, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo, siempre en Cristo Jesús. Jorgito, no tienes remedio mi hermano. Gracias a todos, bendiciones. Feliz tarde, Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.